¿Hacer qué? Ah, llenar. Pero tú trata. Tú trata y yo te filmo a ti haciéndolo. Trata, trata. Trata, trata una vez. Trata. Yo te ayudo después. Trata, trata con la excavadora, Amiel. Trata. Claro, mire, sí puedes. Perfectamente. Lo haces muy bien, Amiel. Llena la volqueta. ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uuuu! ¡Oh! 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 ah 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 ii ii ah 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 wow muy buen trabajo hace la máquina ah 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 Traiga la volqueta Máquina el apu Oh, ¿sí? Ya Oh ¿Y la volqueta? Ahora Este es el apu No Máquina Máquina La excavadora Máquina Amiel Amiel, mire para acá Y diga hola Hola